Los municipales en Madariaga con pretensión de revisar la paritaria. Por suerte aquí en Madariaga la paritaria nunca estuvo cerrada, más allá de la firma que hubo en su momento, ahora alrededor de 3 meses, con respecto al último acuerdo salarial, que tiene que ver con un 75% en total. Obviamente es cierto que fue un 60%, pero al ser acumulativo pasó a ser un 75%, o va a pasar a ser un 75% en el mes de octubre, que recibimos el último 15%. El anterior fue en el mes de julio. Nosotros, obviamente, que la intención nuestra es mejorar, es ir hacia arriba. Hemos tenido la posibilidad de hablar con otros gran cantidad de municipios. Por supuesto que los municipios de la región no nos podemos comparar jamás ni con Pinamar, ni con Villagés, ni siquiera en el contexto general. Pero viendo la realidad de otros municipios, que no quiere decir que eso nos conforma, estamos viendo que Madariaga está en un promedio de toda la provincia. No somos de los peores municipios en cuanto al básico que estamos teniendo y lo que vamos a llegar, pero sí es cierto que el empleado municipal en el contexto general de la provincia de Buenos Aires son muy bajos los básicos. Por eso de nuestra federación se está trabajando en poner un piso para todos los empleados municipales de la provincia de Buenos Aires y a partir de ahí los arreglos internos que se puede hacer en cada municipio, por supuesto. Semanas atrás autoconvocados municipales se manifestaron en la puerta de la municipalidad. En la ciudad veíamos que había una cuestión donde apuntaron al Sindicato de Trabajadores Municipales Madariaga y podemos entender por ahí un poco por qué los cañones venían dirigidos hacia nosotros. ¿Por qué? Entendiendo de que, por ejemplo, desde la ciudad de Pinamar había venido el Sindicato de Trabajadores Municipales que pertenece a otra federación, no pertenece a la nuestra. Ahora Pinamar tiene un sindicato de empleados municipales de Pinamar que depende exclusivamente de nuestra federación. Entendiendo el juego que se planteó, podemos entender cómo se barajaron las cartas. Nosotros, es más, llegado en algún momento hace un tiempo cuando veíamos que empleados municipales de Pinamar con la multicolor estaban trabajando en función de mejora de sueldo, estábamos de acuerdo con la moda porque entendemos que así tiene que ser cuando vamos con las cartas leales y por derecha. En definitiva, la multicolor de alguna manera en Madariaga apostó o está apostando a buscar otro sindicato por otro lado. Que me parece bien, porque está perfecto que así sea, no digo que cuanto más sindicatos logremos más cosas, evidentemente, si con tres sindicatos todavía estamos trabajando con la paritaria, con la cuestión de sueldo, que es lo que realmente queremos y estamos apostando a eso. Es muy difícil cuando por ahí te ponen pies en el camino los propios trabajadores municipales de la provincia de Buenos Aires, en este caso de Pinamar, insisto, perteneciendo a otra federación. Pero es el juego que ellos plantearon, está perfecto. ¿Sindicato de trabajadores municipales le vinieron a embarrar la cancha? De alguna manera podemos decirlo de esa manera. A ver, yo me entero de que iba a haber una movilización de municipal autoambucado que estaba totalmente de acuerdo. Es más, si yo hubiera dado mi opinión con respecto a ese tema, y de hecho no hubiera estado mal que yo en lo personal hubiera participado, pero como pertenezco a un sindicato, pertenezco a una federación, y me dijeron, chicos, si ustedes están en la mesa de discusión y después te van a poner enfrente a discutir lo que vos estás planteando, no tenía mucho sentido. Me entero yo a través de un periodista de Pinamar que iba a haber una marcha autoconvocado en Madrid, y acá en Madrid nadie sabía nada. Es decir, la movida da la sensación de que estuvo originado desde la ciudad de Pinamar, de otra federación, no digo de Pinamar, pero desde la otra federación. Entre federaciones, y muchachos, se quieren tirotear, está todo bien. Puedo entender el juego político, sindicalista, si se quiere, a nivel general, en estratos mucho más arriba que el nuestro, pero cuando se trata del empleado municipal de la región, no nos pongamos palos entre la piedra. Nosotros jamás nos metimos en contra del sindicato de trabajadores municipales que pertenece, que es la multicolor, jamás. Es más, de hecho, hemos estado de acuerdo, en mi red personal en su momento compartí esa necesidad básica de los derechos que tienen que tener y que tienen que ser cumplidos para todos los empleados municipales. No entiendo el por qué, jamás nuestro sindicato se metió en ningún tipo de cuestiones y problemas. Hemos apoyado al sindicato de empleados municipales de Pinamar, que pertenece a nuestra federación, pero apoyamos al sindicato y no estamos en contra del otro, al contrario. Gracias por ver el video.